Antes de todo, bienvenido a la provincia de La Trioca. Un saludo para toda esta comunidad de hinchas millonarios que están aquí y que hoy están muy felices de recibirlo. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo estoy feliz de estar aquí. Realmente es una provincia que uno quiere mucho y aparte quiere en función del ex presidente. Que aparte de ser un enorme presidente de la nación, era un gran hincha de River. Un fan que inclusive en los momentos más difíciles de su vida, en el momento que estaba en terapia intensiva, me llamaba diciendo vamos Prezi que tenemos que ganar y estaba mirando adentro de terapia intensiva el partido. Lo cuento porque realmente me emociona. Y bueno, feliz de estar acá, de estar con todos los hinchas de River y los que no son de River también. Porque de alguna manera el fútbol es une, no tiene que separar, tiene que siempre unir. Ahora, sabemos que ha culminado su mandato a cargo de la presidencia de River, pero mantiene una muy buena relación con la actual comisión directiva. El conocer nuestro estadio, conocer nuestra hotelería, ¿abre la posibilidad de que en algún momento el primer plantel o equipos senior de River puedan visitarnos en la provincia? ¿Está esa posibilidad? Sí, ¿por qué no? Sin duda. Creo que es un lugar donde perfectamente se puede adaptar a determinados momentos de las pretemporadas, creo que más en invierno que en verano, dado el esfuerzo que ellos hacen entrenándose. Y puede ser una posibilidad o ir programando algunos partidos. Hay que... Yo creo que se tiene que movilizar la provincia y River. Las dos cosas. Nosotros a River, como hinchas de River, también tuvimos la gran alegría de tener uno de los riojanos más famosos dentro de su primer plantel, de los más importantes, ¿no? La posibilidad esa, ¿no? También de que con esta filial River pose sus ojos en valores juveniles. ¿Se abre esa posibilidad? Bueno, primero acabas de nombrar a Ramón Díaz. Y Ramón Díaz, cuando yo asumí, los primeros seis meses nos dio dos campeonatos y yo era el presidente. Así que lo recuerdo perfectamente bien. Gran cariño con él y con su hijo. Un gran riverplatense también. Un ganador. Y la posibilidad, sí, eso existe. Nosotros tenemos personas que van a ver a los jugadores y están siempre... Y han pasado por aquí, han pasado por todas las provincias. Y donde hay valores para que se acerquen a River, en el lugar que le llamamos nosotros la Casa River, está llena de chicos del interior, que de chiquitos ya están jugando ahí en River y tienen su carrera hacia adelante. Ahora, por último, se crea la filial de River, se va a poner en contacto con sus autoridades. ¿Cuáles son las expectativas con esta nueva filial en la provincia? Bueno, las filiales, lo que son, son la representación de River en el lugar que se hace. River tiene filiales en La Rioja y tiene filiales en Washington, tiene filiales en Europa, tiene filiales en otras ciudades. Es decir, que la importancia de una filial es muy grande, es la cara visible del club. Y lo que tiene que hacer la filial es tener contacto permanente con el club y solucionarle problemas, inclusive a los que viajan a Buenos Aires y quieren ver un partido y los que de alguna manera estén informados de las cosas que van ocurriendo en River y que haya una relación muy grande a través de las páginas de River, de Somos River, bueno, de muchas cosas que de alguna manera se puede estar a la distancia. Estamos totalmente cerca. Don Ofrio, bienvenido a la provincia. Bueno, estuvo hace pocos días en el Monumental, el triunfo de River, la goleada, ya como hincha y por supuesto como una persona muy ligada a la institución, con la familia. Mirá, respecto a lo que también lo decías vos hace un ratito, esta comisión directiva son todas las personas que estuvieron conmigo, el presidente actual y el vicepresidente primero y así sucesivamente. Este es el mismo equipo que estaba conmigo. El único que no está soy yo, dado que el estatuto de River establece que son dos mandatos y está muy bien que sea así, porque es un buen tiempo de ocho años para un presidente y un buen tiempo para un club también de tener un presidente de ocho años. Felices de todo lo que hicimos y yo creo que sí, estuve el otro día a ese fenómeno que es Julián, que es una maravilla, que es un chico que aparte de ser una maravilla como jugador, es una maravilla como persona, como ser humano, de una familia divina también. Realmente este chico, vos pensás que está yendo a uno de los clubes más grandes del mundo, como es el City. Y uno de los técnicos como Guardiola, que está considerado, si no es el mejor del mundo, ahí anda. Le podrá pelear a Gallardo un poco, pero nadie más. Y sigue siendo la misma persona. Algunos dudaban si iba a poner gana, gana. Sigue siendo la misma persona, con un amor enorme y con las mismas ganas que siempre. Ahora, usted recién lo nombraba al expresidente Carlos Menem. Tiene hoy una relación con su lema. Ahora, le van a decir también que como riojanos somos quizás insistidores de lo que hace el federalismo para poder tener algunas cosas que en Buenos Aires para ellos son habituales, como es tener esa posibilidad de ver a grandes jugadores en nuestra cancha, teniendo en cuenta la gran distancia. Un mensaje a ese hincha de River que sueña en algún momento con ver en cercanía por la imposibilidad económica de viajar a Buenos Aires a sus grandes estrellas. No lo pierdan nunca. Nunca pierdan la fuerza, el deseo de que eso ocurra. Recién cuando veníamos con la vicegobernadora del auto, yo le decía que el presidente Menem es un presidente que surgió justamente no de la ciudad de Buenos Aires y hizo un trabajo extraordinario. Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que la gente siga insistiendo, siga creyendo, porque creo que los jugadores van a pasar por acá y va a ocurrir porque la Argentina, no solamente el fútbol, necesita federalizarse. Necesita que realmente no todo pase en Buenos Aires, sino que pase en todo el resto del país. No, al contrario.